Los generaleños siguen siendo víctimas de estafas y durante todo este tiempo previo a la celebración del Día de la Madre, la opción de que los delincuentes ataquen con los timos de premios o pidiendo información sobre cuentas bancarias está latente. En el organismo de investigación judicial piden extremar las medidas para evitar que Lampa se aproveche de la ocasión. Esos días son muy vulnerables para la parte del comercio porque ya hemos, con los años, hemos logrado observar que sí tenemos una alza en la incidencia criminal, principalmente en el tema de estafas, que es muy importante, en las modalidades de timos, y también tenemos incidencia en lo que es robos, hurtos y asaltos, probablemente vamos a tener también afectación. Las tarjetas de débito o crédito y el dinero en efectivo también aparecen dentro de los objetivos de los delincuentes, aprovechando la cantidad de personas que están en las calles. Es bastante tomarlo en consideración para estos días, advertirle a toda la población que tenemos que estar muy precavidos que tenemos que despertar todas las alertas y que definitivamente esos días el comercio está muy activo. Hay mucha gente, muchas personas que vienen a hacer sus compras y que debemos tener cuidado con sus tarjetas y con sus dineros más importan en efectivo y en grandes cantidades. Las llamadas bancarias o el timo de los premios por promociones son parte de una realidad que se vive en Pérez Celedón. Todos los días se reportan nuevos casos. En Pérez Celedón tenemos una alta incidencia en lo que es estafas mediante internet banking, que estamos todavía recibiendo gran cantidad de denuncias de personas que son estafadas mediante llamadas telefónicas, haciéndose pasar por alguna entidad financiera, sea bancos o algunas cooperativas donde les ofrecen premios que definitivamente no son reales. Entonces siento que definitivamente la gente tiene que tomar conciencia de esto porque están siendo estafados con altas sumas de dinero. Una de las últimas modalidades que se está aprovechando el AMPA tiene que ver con las facturas digitales. Esta medida del Ministerio de Hacienda está siendo utilizada por parte de los delincuentes. O le están haciendo transferencias de sus cuentas bancarias producto de entregar su número de tarjeta y producto de entregar por vía telefónica hasta el número de PIN y las estafas son constantes en nuestras oficinas. Es importante también mencionar que el tema hacendario de la fórmula fiscal, si los llaman, es una medida o una forma también con la cual están estafando. Aquí hay oficinas de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, hay también todas las sedes, casi la mayor parte de los bancos tienen sus sedes acá en Pérez Celedón. Y si tienen alguna duda o si reciben una llamada de este tipo, que por favor mejor corten esa llamada o no la atiendan. El número 808.645 del Organismo de Investigación Judicial está activo para denunciar cualquier situación que se pueda presentar durante todos estos días de gran movimiento comercial.